hola qué tal hola qué tal cómo están todos estamos de vuelta aquí en fe vamos a seguir con nuestra tercera parte vamos a grabar unos 15 minutos en inguis algo que estaba viendo que al pasar por el vídeo a pasar a editarlo al programa que se va a cantar o sea baja mucho la calidad si los hace muchísimo más ligeros para subir así que voy a intentar subir este de 15 minutos sin pasar por cantarse a ver qué tal se ve para tardar todo el día toda la noche en subirse pero vamos a probar a ver qué que logramos en 15 minutos 16 minutos que grabamos igual ya estoy en las últimas para ir a descansar a dormir ya así que vamos a ver qué se nos espera que cargue esto y vamos a ir con la con este hermoso juego que más no se escucha la música que hay de fondo ahí al parecer hoy están haciendo fiesta los vecinos hoy martes o sea qué pedo hagan la fin de semana así que esperemos que se escuche bien el juego nos echemos bien nosotros y espero que les agrade ver este hermoso juego tanto como a mí me agrada como recuerdan ya entregamos los huevos y al gritar fuertemente traemos un amiguito pájaro al gritar otra vez con él nos va a decir hacia dónde tenemos que ir hacia arriba si es de arriba como se voy a no por acá no puedo subir es por ahí arriba pero como llegó ya vamos a cambiar un poquito el pajarín sabe arriba por allá allá arriba pero o sea qué pedo como llegó ya tal vez del puente que se ve ya está a la derecha así que vamos a caminar un poquito acá arribita ah pues también puedo subir el árbol acuérdate de lo que vamos desbloqueando listo ah pues ese güey llevó un huevo vamos a seguirlo me da miedo que se dé media vuelta a ver si aunque ok la verdad no sé si se qué son esas cosas o sea me entrega mucho saber qué son qué pedo lo agarro y ya si es sencilla me lo robé bueno voy para acá arriba a ver como que él no me ve no me escucha hacia dónde amigo pájaro ok vamos para allá qué sencillo puedo robar este huevo eh ya tendríamos el tercero y nos faltaría el cuarto ya yo creo que cuando entreguemos todos ya vamos a poder hablar con los con los pájaros grandes no hacia dónde amiguita si es nada vamos para allá hay un malo de esos ok va por ahí con el huevo efectivamente Están hablando Ok Este tipo está haciendo guardia Así que vamos a rodear por acá No es cierto wey, no es cierto wey, no es cierto wey No estoy wey, mira, hay otros weyes Atrapa a los ayes, a mi no A ver guío ¿Dónde tenemos que ir? Pues si por allá pero Pero me falta el antilope para poder subir ahí Vamos a darle vuelta por acá a ver que Vamos a ver sincronizar amiguito Miren Ahí está Gracias Me gustó mucho esto, ven en que tienes que interactuar con todos los demás Para poder Bueno Si voy por acá puedo pasar directo con ese wey Están platicando Y esa cosa ya se ve más Pues más Más interés, ¿no? A ver, ya se lo llevo ¿Qué es esto, wey? A ver, supongo que tengo que ir por allá arriba Pero mis amiguitos Ah, pero viene un pájaro No estoy roto Ok, ese wey ya se movió ¿Me estará viendo? Ok, sí me estaban viendo No, 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 no ¿Aquí me escondo? No, aquí no me puedo esconder ¿Aquí en ese sí? Wey, qué pedo, wey ¿Dónde más puedo esconder? Hasta allá Aquí no estoy escondido Wey, votense, wey Wey, votense ¿Qué es esto, wey? Tengo un riesgo ¿Qué es esto, wey? Ya votense ¿Qué es esto, wey? Ok Vamos para acá Ahora, 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 ahora ¿Qué agarraban a un pequeñín? ¿A dónde se lo llevan? Agarraban a dos No, no, no ¿Qué? ¿Cómo que se los come? Es extraña máquina Ok, ok A ver, dame, echamos una carrera de aquí hasta allá Lo siento, tuve que vender a las otras Vamos bien, vamos bien Ok, aquí hay otro altar No, 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 no Wey, ya le he llegado, wey ¿Qué es el de bobo todavía, wey? ¿Dónde me habrá dejado? Ah, ok Ok, ese wey está viendo para acá ¿Qué hago? ¿Me subo ese arroa? Sí, ¿no? Sí Ah, no, ahí no me ves, wey Aquí ya lo tengo de espalda Ok Según que lo tengo que agarrar y me voy para allá ¿Pero qué es esta, wey? O sea Vamos por acá Y por acá no me ven Y por acá salgo Sí Muy bien Vamos bien, vamos bien Y aquí hay muchos animalitos, amiguitos A ver, amiguitos ¿Qué prosigue? Vamos a entregar el huevirri Ah, pues sí lo puedo dejar ir Ahorita regreso por él Ah, ok, no puedo subir por allá Quiere chequear rápido que había por allá Pero pues no me deja Vamos por allá ¿Dónde está el pajarote? O sea ¿Qué son las ruinas? ¿Qué son esos robots? Aquí tienes, amiguito Ah, nacieron todos Deben, nacen todos los pajaritos Ok Ok Ok, ya Voy a aprender El lenguaje de los pájaros Ok, ok Ah, ok, ok Como que voy cambiando de frecuencia también Con el La ruedita esta Ok Gracias, buen hombre Ya puedo hablar con ellos Ajá Ah, miren Hay un buen Todavía nos faltan Otras Y ya nos cambiaron el color Supongo que Ya puedo abrir esas plantas yo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya puedo abrirlas Bueno, chavos Así que lo vamos a dejar Descubrimos Digamos que un nuevo poder Una nueva lengua Ahí lo hablamos como pájaro Y si cambia la frecuencia Cambiamos al otro Ok, ok, ok Bueno, chavos Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado también este videito Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo aún más Y Muchísimas más incógnitas Pero bueno Aprendimos una lengua Una nueva lengua Un nuevo idioma Así que Hasta Dentro de tres días Bye Bye